Insisto en que tratas de ocultar tus sentimientos en un rincón de tu alma Y yo desesperado por lograr tu amor busco en tu mirada esa verdad callada ¿Por qué no te descubres y me dices que me amas? Que me amas ya Ámame, decílete Estoy ansioso por compartir de tu ansiedad Ámame, decílete Si tú me quieres no tiene caso esperar más Deja detrás de ti todo ese miedo amor Que yo ya sé que quieres amar tu corazón ¿Por qué no te descubres y me dices? Que me amas Que me amas ya Ámame, decílete Estoy ansioso por compartir de tu ansiedad Ámame, decílete Si tú me quieres Si tú me quieres no tiene caso esperar más Deja detrás de ti Deja detrás de ti todo ese miedo amor Que yo ya sé Yo ya sé que quieres amar tu corazón Amame, decílete Amame, decílete Deja detrás de ti